Christian Nodal habla de su matrimonio con Ángela Aguilar. ¿Siguen de Luna de Miel? Christian Nodal habló de su matrimonio con Ángela Aguilar. El cantante mexicano rompió el silencio sobre su vida de recién casado con la hija de Pepe Aguilar. Ya han pasado dos meses desde que se juraron amor eterno en una hacienda en Cuernavaca. ¿Siguen de Luna de Miel? En una entrevista con la estación radial Que Buena de Los Ángeles, el padre de Inti contestó cuando le preguntaron por su vida de casado, muy bien, un poco desmañanado pero contento. Ahora sus días inician más temprano junto a Ángela Aguilar. El artista de 25 años dijo que su disciplina ha sido parte de su éxito. Yo no me iba a tirar fiesta, seguía promocionando y trabajando y para el estudio, dijo mientras otros colegas se iban a celebrar. Además de celebrar su luna de miel en Los Cabos, la pareja se dio una escapada a Zacatecas, donde montaron a caballo y disfrutaron de la naturaleza. En las redes sociales lo piropearon. Bien dicen que el amor hace mucho bien, se ve mucho más joven y guapo, comentó una cibernauta. Que bien le sienta el amor, siempre brillando, opinó una fanática. Se ve radiante desde que se casó con Angelita, comentó otra. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.